Cada vez que escuchamos la palabra deudas, es como si viéramos un fantasma o algo que nos asusta. Nos han educado a temerles y a mantenernos alejados de las deudas. Pero la verdad es que no todas las deudas son malas. En ocasiones necesitamos endeudarnos para seguir creciendo. La clave es saber diferenciar entre una deuda buena y una deuda mala. La deuda mala es aquella que utilizamos para comprar cosas que no necesitamos. No van a acordar nuestros ingresos, pierden valor con el tiempo o nos generarán más gastos a futuro. Ejemplo es querer comprar un carro demasiado caro para nuestro nivel de ingreso, que además pierde valor con tan solo sacarlo de la agencia. Por otro lado, aquí te doy tres ejemplos de cómo se ve una deuda buena. 1. La deuda es buena cuando la usamos para comprar algo que aumentará de valor con el tiempo, de forma que en el futuro valdrá más de lo que nos costó más los intereses del financiamiento. Por ejemplo, cuando compramos una casa que va aumentando de valor conforme pasan los años. 2. La deuda también es buena cuando adquieres cosas que te generarán más ingresos o te reducirán los gastos en el futuro. Por ejemplo, si inviertes en educación, tendrás un mejor sueldo y mejorarás tus ingresos. O si decides poner paneles solares en tu casa, podrás reducir tus gastos en luz. 3. Por último, es bueno endeudarte para comprar algo sumamente necesario que si intentaras pagarlo con efectivo, puedes afectar tus ahorros o inversiones. Quizás sucedió una emergencia y, para no quedarte sin ahorros, decides mejor pedir prestado e ir pagando la deuda con el tiempo. En pocas palabras, es buena deuda aquella que en el futuro te pondrá más dinero en la bolsa. También acuérdate, la clave para saber si una deuda es buena para ti es compararla con tu nivel de ingresos. No basta con que te alcance para pagar los abonos a la deuda. Es importante también que te quede suficiente para hacer tu vida normal. Quitémonos los tabús y dejemos de tenerle miedo a las deudas. Mejor seamos conscientes de lo que hacemos con nuestro dinero. Usemos las deudas como palancas de crecimiento y no como trampas financieras.